Bien, a pesar de que nosotros hemos hecho muchos programas con nuestro invitado de hoy, quiero decir que para nosotros los que hablamos con invitados, nos resulta difícil a veces ponernos a tono y tratar de sacar el mayor provecho a esa persona. Para hablar con este invitado, nosotros tenemos que comenzar diciendo, ¿qué es lo importante en este país? Bueno, la comida, la educación, la salud. La salud, fíjense que yo no puse salud arriba, porque sin comida no hay salud y sin salud no hay comida. La vivienda y el transporte, más o menos son las cosas en las que uno se maneja todos los días. Y nosotros tenemos que con la comida está la producción de comida, alimentos. ¿Cuál es el esfuerzo que hacen todas las naciones en esta época? Dos corrientes. Una es producir suficiente para el consumo del país. A veces, como el gobierno de Antonio Guzmán, se tomaron medidas de que, aunque el producto nacional sea más caro, había que el gobierno tenía que comprarlo, aunque sea 15% por encima. La otra tendencia es la tendencia de libre mercado, le dicen neoliberales, hay que comprar donde más barato nos venda. Esa es una situación que el productor tiene que conocer. Y dentro de ese productor están, por ejemplo, las grandes empresas agroindustriales, algunas que son mixtas, como por ejemplo en el caso de aquí, de República Dominicana, que tenemos que, leche rica produce leche. La gente que importaba leche, Mejía y Alcalá, ahora producen quesos con leche nacional. El caso de la misma leche rica que produce jugos, primero de naranja, después de piña y ahora de coco. Es decir, que ha girado hacia lo importante. Está también el productor como rica, la manicera, maní en aquella época, el café con perelló, con indubán y hasta la gente de los aguacates. Pero hay un productor que es el motivo de esta conversación, que es, hay un productor que es el de fin de semana. Se llama la persona que, jovencito, era de un campo, viene a la ciudad, se hace profesional, pero se le queda el campo o un pedazo de tierra y los fines de semana va a ordeñar una vaca o a sembrar una cosita en el Valle de Jorgillo. También hay el que todavía hoy hace eso. Por ejemplo, Luis Cede Vera, miembro de la Cámara de Cuentas, pero es ganadero en el Seibo. Y es muy difícil que usted consiga en un país una persona que conozca todos esos estamentos y que haya trabajado con organismos internacionales, con organismos financieros de aquí, y que conozca toda la maquinaria agropecuaria del país y que además sea productor y sabe lo que es el campo y sabe lo que es pagarle a un trabajador 400 pesos, es un haitiano, todo eso. De todo eso nosotros vamos a hablar con alguien que además es intelectual, articulista, etcétera. Frantejada. Frantejada de ver a estar sentado aquí todos los sábados hablando con nosotros, pero él dice que él y yo estamos muy cansados ya. Frantejada de ver a estar sentado aquí todos los sábados hablando con nosotros. Son contemporáneos y son contemporáneos. Lo dice con razón porque son contemporáneos. Son de seguro, somos viejos juntos. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es ponernos 10 años más. Más, ¿verdad? Sí, entonces cuando yo le digo a una muchacha, yo tengo 91 años, dice, pero usted se consiga muy bien. Y por lo menos esa alegría le da a uno. Así es. Frantejada, realmente, decía ahorita Michelle, y lo dice y lo dice, pero yo creo que a mí que él me lo dice, los tiempos no son los mismos. Yo pregunto, el campo, ayer mismo decía el ministro Lindbergh Cruz, hay una, no, Lindbergh no, el del HAT, el que eran ministros. Osmar, 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 Benítez. Osmar decía, aquí hay zonas que el 70% de la mano de obra es haitiana y es una realidad y tenemos que adaptarnos a eso. Yo te pregunto, independientemente de la mano de obra, el campo, la agroproducción, ¿es posible que este país produzca lo que consumimos? Sí, el país puede producirlo siempre y cuando sea una política a largo plazo. Por ejemplo, en el arroz se ha hecho una política a largo plazo. Yo no la comparto totalmente porque estamos usando tierra en el arroz que no deberían dedicarse a eso. Pero eficientizar lo otro o coger un pedazo de eso y sembrar o diversificar. Por ejemplo, en el arroz hay bastante tecnología en el país. Y un ejemplo es mi vecino que viene a cada rato aquí, Oliverio Espallá. La finca mía y la de están en la misma zona. ¿Producir más arroz con menos tierra? Con menos tierra. ¿Se puede? Sí, se puede. Por ejemplo, muchos se van a enojar conmigo. ¿Consumir menos agua de la que se está consumiendo con ese arroz? Sí, ese es el gran problema del arroz, que consume demasiado agua. Entonces, en la línea noroeste y en San Juan de la Maguana ya no debería sembrarse arroz porque el arroz es una planta semiacuática, demanda demasiado agua. Entonces, ¿qué es lo que el mundo en el futuro va a tener que hacer? De agua, de agua. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo se eliminan esos focos de producción que consume mucha agua. La presa de San Juan no fue hecha para el cultivo del arroz. La presa de San Juan tiene la ventaja que está a 600 y pico de metros de altura. Desde allá se puede tirar agua por gravedad e irrigar para las hortalizas y las frutales y cosas sin necesidad de tenerle un río a la parcela de arroz. La línea noroeste es lo mismo. La rentabilidad de esa tierra que tienen en la línea noroeste diera mucho más dinero si sembraran más bananos, si sembraran más vegetales, si sembraran más fruta en general. Porque ese es el problema. ¿Qué es lo que más renta el agricultor? El arroz se ha logrado eso. Porque violando una disposición internacional, la sustentación de precios en el arroz se da a través de la factoría de arroz. Y la Organización Mundial de Comercio legalmente no permite que tú des subsidio al agricultor vía a la industria, tú le puedes dar subsidio directamente al agricultor. Entonces desde que se creó la ignoración y que el señor Ramón es experto en eso, se hizo a través de la factoría y eso viola la OMC. Pero llega un momento, por ejemplo el Dere Casta, nosotros no podemos competir con Estados Unidos porque Estados Unidos sí subsidia de verdad al agricultor. Ahora, con la pandemia que tuvimos, con la guerra que tenemos ahora, no hay que hablar de eso porque no es verdad que Estados Unidos le va a decir a República Dominicana mira, tú no puedes ayudar a esos agricultores. Pero cuando los tratados nos lo dicen, cuando hacemos un Dere Casta, eso es lo que nos están diciendo, cómprame a mí si te vendo más barato. Por ejemplo, mi querido alumno y brillante, Andy Daguagen, brillante tipo. Sí, pero mira, Frank, Michelle y él lo sabe, Michelle quizá todavía no vivió ese pedazo. Bueno, ahorita decíamos que por qué no se colocaban las personas en los cargos por su capacidad. Y yo me quejaba de la seguridad social. ¿Cómo es posible que aquí no se esté contando con Ari Mendi Díaz en la seguridad social? A Ari Mendi Díaz fue mi compañero en la universidad, pero tú lo defiendes a rajatabla. Yo cuando lo vea le voy a decir, Julito te hace una propaganda todos los días. Pero por ejemplo, Frank Tejada, nunca ha sido secretario de Estado, nunca ha sido director del IAD. Tú eres un desperdicio, ¿por qué hay que ser de un partido político y andar carabaneando con Hipólito y cosas para que nombre a uno? Bueno, Hipólito está enojado conmigo porque yo no fui a ayudarle en la campaña, porque yo no soy de ningún partido. Digo, entre comillas, enojado. Sí, yo sé. Porque él me dijo, pero tú no fuiste a ayudarme. Digo, tú no me dijiste que fuera a ayudarte. Y por ejemplo, Manuel es que yo soy muy temor amigo. Cuando él quería ser candidato, me dijo, ven a ayudarme, yo iba a ayudarle. Pero a Hipólito lo conocí yo en la casa de Jacobito Lara en el año 1966. Y él era muy amigo de mi padre, Hipólito. Y es un gran hombre. Pero es reciente eso de mí. Mencionan mucho a Jacobito Lara. ¿Quién era? Jacobito Lara era el hermano. ¿Y ese no era familia de los que mataron a él? Hermano, hermano. Ah, ya. Pero Jacobito Lara era un líder en Moca. De esos líderes naturales que hay. ¿Era? Era, murió. A quien tú no conociste fue Juancito Rodríguez, ¿verdad? No, pero sí sé muchas cosas de la de Juancito Rodríguez. Porque yo era amigo de la hija de Doña Pucha. Ah, ya. Ahora Trujillo hizo promulgar la ley de cuotas partes para quitarle tierra a Juancito Rodríguez. Que mucha gente no sabe eso. Y ahora, un agricultor presidente, cuando Trujillo, la cuota parte era un 25%. Pero usted y Antonio Guzmán le quitaron la finca a los aguayos también con la... Eso es lo que te voy a decir. Ah. Que un agricultor presidente, siendo a todos el decán presidente de los diputados, aprueba una ley que la ley de cuotas partes la suben a un 50%. ¿50? Y yo no voy a mencionar lo de la finca de Aguayo, porque yo soy íntimo amigo de uno de los hijos de Aguayo. Y no me hable de eso, Frank. ¿Y por qué le tenía tigre a esa gente? Yo creo que fue que pasó algo en su vida y como que... Porque cuando se pasó a la reforma agraria, a la finca de Aguayo, eso no tenía agua. Y todo el mundo se preguntó, ¿y de dónde? Bueno, yo creo que ya tiene agua, ¿no? Sí. La gente está aquí. Pero, pero, sí, ahí está la gente del día de hoy. Que hay cosas que aquí no se... Perdón, que aquí no se hablan. Por ejemplo, el asunto de las... ¿Qué hizo que Guzmán hiciera eso? Se parece a la razón por la que Miriam es procuradora. Alguien tenía una tigre. Y yo le pregunto, ¿usted se acuerda de los discursos de las 7 de la noche? Porque somos contemporáneos. De Juan Bosch, fulano les regala la reforma agraria, tanta tarea en tal sitio. Ustedes no se acuerdan de eso. Y después todo eso volvió, nunca hicieron los papeles y eso volvieron a sus dueños. ¿Qué es lo que les regalaban? La tierra que no servía. Bueno, o les sobraba, tal vez. Nadie va a dar la mejor. La reforma agraria se le hace como la hizo Balaguer, a base de cuotas malas. Cuando comenzó la reforma agraria, yo tengo victoria en todo esto, yo lo he vivido. Cuando el discurso de Balaguer en el 72, papá que era guardia, que era lo que lo cuidaban a él, o sea, llegaba un capitán nuevo y seguía el mismo. Entonces, en el 72 me dice, ¿y Balaguer es comunista con esa ley? No llega vivo. No sé. Cuando comienza la ley de 290, de captación de tierra de arrocena, que fue la que más se aplicó, a papá le allanan la finca, igual que a Germán de Pradel, papá de Manito. Sí, sí. Y por suerte, el jefe de los que cuidaba a Balaguer era como hermano de papá, y nosotros fuimos a Balaguer. Y cuando llegamos de Balaguer, que papá era un hombre de armas tomar, le habló de una forma un poco, pero al final le dijo, a partir de hoy, o yo soy amigo suyo, o enemigo suyo, porque yo soy un guardia. Así es, son las palabras. Claro y verdad. Esa habilidad que tenía Balaguer. Bien. Le dice, no, usted va a ser mi amigo, porque yo soy su amigo. Bien. Frank, ¿qué era el fondo FIDE? ¿Era una especie de Usai de ahora? Más o menos, pero más. Pero con fondo. ¿Es especializado en qué se especializaba? En todo lo que es. En el Banco Central llegó un hombre de mucha visión que se llamaba Dios N. Fernández, que hasta que no llegó Héctor, que Héctor y yo trabajamos juntos, que le ganó Dios N. Fernández, que lo nombró Magluta. ¿Tú coincidente con Héctor en el Banco Central? Trabajamos juntos en el Banco Central. Sí, entonces. Entonces, Dios N. Fernández duró 13 años y meses como gobernador. 13 años. Y Héctor ya le ganó, Héctor ya le ganó, Héctor ya le ganó a 23 como gobernador. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, don Dios N. Fernández, que fue el que me llevó al director de FIDE, él tenía la visión de que hacían falta muchas cosas en República Dominicana. ¿Pero el Fondo Internacional o era de aquí del país? Era de aquí. Ah. Entonces, en el año 66... Y lo apretaban todas las instituciones financieras. Sí, sí. Lo voy a explicar. ¿Pero para cuál era la especialización de FIDE? Era la industria, la ganadería y la agricultura. Ah, el campo. Originalmente también el turismo, pero después se creó Infratur y ya le sacaron Infratur del FIDE. Se llamaba Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico. Eso quería decir FIDE. Eso quería decir FIDE. Que cometieron un error sacándolo en el 2004 del Banco Central. ¿Y tuvo hasta el 2004? Estuvo hasta el 2004. Y digo por qué cometieron un error. Se acesaba fácil ese precio. ¿Y hay algún proyecto que esté activo que se debe a ese fondo? Bueno, muchas empresas. Porque la empresa de Herrera, muchas se hicieron con FIDE. Y con la Ley de Desarrollo Industrial. Y con los solares que les regaló Balaguer. Sí, sí. Porque es que uno sabe toda esa cosa. Fran, es cierto, fue con Jacobito que pasó el tema con Trujillo, de una finca que Trujillo le dijo, Jacobito, tú debías venderme esa finca. Debería venderme esa finca. Y él le dijo, pero jefe, todo lo que yo tengo es suyo, miren la llave, úsela. Bueno, cuando Trujillo lo mandaron, cogió su finca otra vez para atrás. Ya dijiste, ya dijiste que podemos en algunas áreas ser autosuficientes. Ahora, dinos, esos productos que no son suficientes y que tenemos que importarlos, y que a veces se daban directamente, otra vez se lo vendían, otra vez se lo licitaban. ¿Cómo tú crees que debe de importarse el producto que nosotros no producimos? Bueno, libremente. Por ejemplo, el trigo, aquí no se puede producir trigo por el clima. Que traiga el que le dé la gana. El que le dé la gana que lo traiga. Y que corre el riesgo. Sí, el que lo trae. Así es, el libre comercio. Esa es la regla. Y alguna vez ha sido así, ¿eh? Siempre. Siempre ha sido así. Con el trigo. Con el trigo. Con el trigo, no. Alguna vez no era así. Con la cebolla y con la leche, no. Yo te voy a pedir algo. El trigo lo traía el estar una vez para el pan. Don Julio, te voy a decir, Don, porque estamos en la televisión aquí. Hay que mantener las apariencias, ¿no? Hoy yo no quiero atacar a nadie, ¿eh? Porque él me lleva, me lleva a un punto. Y como él sabe que yo le digo lo que es, me lleva ahí corcho. Y después cuando yo llego a casa es que lo veo el programa. Dijo, diablo, me metió en lo hondo. Yo hoy no quiero atacar a nadie. Comenzando que yo no conozco al ministro. Yo no pretendo que tú atacar a nadie. Yo no que le diga la verdad. Yo no conozco al ministro de Agricultura. Y cuando lo nombraron me alegré, porque no es agrónomo, es economista. Y además es empresario. Pero es platanero. Sí, yo conozco la finca. O por lo seguro, porque Villatapi entero es él. ¿Eh? ¿Villatapi entero es plátano de ellos? No, son 3.500 tareas de plátano. Yo fui a esa finca, sí. Eso no es mucho. Pero Rivera llegó a tener 7.000 tareas de plátano. ¿Pedro Rivera? Sí. Pero es un riesgo, porque no hay cosa que se caiga más fácil. Sí. Con el viento. Con el viento. Dime una cosa, ¿en qué área tú estás trabajando? Si todavía trabajas. ¿En la finca? Sí. Tengo plátano, que ahora estaba así, pero no me pasó nada. Tengo arroz. Se me doblaron 200 tareas. ¿En qué provincia? Se acotaron. Sanchez Ramírez. ¿Ustedes te doblaron de plátano? ¿En Cotuí, eh? No, no. No, de plátano no me quedé. En Cotuí. ¿Sabes que es la finca que tú fuiste donde aquel señor de plátano? Ah, sí, sí. ¿Sabes que es ahí? Que le hicimos un trabajo. ¿Y qué metieron los ricés ahora en cacao en Cotuí? Dije, muy grande. No, pero espérate. Yo soy amigo de esa gente, pero esa gente. No en Cotuí. Sí, en la finca que era de Alonso, de Alesia, de ellos la compraron. Muy bueno. ¿Y la sembraron de cacao? Cacao, eh. Están sembrando cacao. Yo quise sembrar cacao. A propósito de cacao, Fran, ¿sabes qué? En Miches se llevó el ciclón, se llevó todo el cacao. Y ahí tenemos vista. Yo vi la foto. Manegonte le mandó a ver una foto. Esa se la mandamos a Manegonte nosotros. Ah, bueno. Entonces, hay una vez. Todo tiene una oportunidad. Ese cacao era muy viejo. Ahora lo que tiene el Banco Agrícola, don Fernando, en el Banco Agrícola, que darle préstamo a largo plazo a 15 años, con 4 años de gracia, porque esa es la especialidad mía, el crédito, para que ellos puedan hacer su plantación de nuevo. El cacao, después de los 25 años de edad. Y la mayoría de las plantas nuestras tienen más de 25 años. La productividad baja. Entonces, esos agricultores lo que tienen que hacer es ir al Banco Agrícola o donde sea, poner otra vez sus plantaciones, como manda Dios. Y no es muy largo el plazo. Cuando tú no quieres tratar de economía agrícola, te pones romántico a escribir frases célebres y cosas. Yo te quiero preguntar, la economía tradicional, café, cacao, azúcar y tabaco, ¿tú consideras que eso hay que contar con la economía de postre, como decían por ahí? ¿Por qué todavía se mantiene? Por ejemplo, el tabaco que era cáncer en los pulmones, eso no importa, seguimos siendo líderes de eso. Porque el país tiene las condiciones para producir tabaco. Uno de los cultivos que produce más divisa aquí es el tabaco, a través del cigarro. Y pronto será el cacao. El cacao, lo que pasa es que el cacao, hay que renovarlo. Porque la planta... Para mí no es muy... el plazo que tú sugieres no es muy largo para la rapidez con la que producen las variedades actuales. ¿Por qué no estás de acuerdo? Ese es el gran problema. Una de las virtudes del FIDE, y por eso yo quería que se mantiene. Era en el largo plazo. El FIDE daba préstamos a 12 y a 15 años de plazo. Claro, con hasta 5 años de gracia, que durante esos 5 años tú no amortizabas el capital. Pero gente que tenía tierra, cogieron muchos FIDE y también hicieron muchas financieras. Ramón, yo creo que no. Por el plazo, sí. No, yo creo que no. Y te voy a decir por qué. No, no, yo no digo. ¿Había supervisión? Ahí había supervisión. Pero es que es la tarea. Oye una cosa. Dijiste que tú no quieres atacar a nadie. No. Pero no es verdad. A la edad de nosotros, no se puede atacar a nadie. No es verdad. Es de hacer la paz. Que tú te vas a ir y nos vas a dejar dado. Contétenos. ¿Qué tú quieres que el sector agropecuario sepa que te está preocupando cuando tú estés en tu casa o estés en tu finca? Gobierno, sector privado agropecuario alto. Es decir, los grandes productores y el pequeño productor. ¿Qué tú quieres que ellos sepan? Bueno, hay una reestructuración. Tengo un problema, Julito. Que ellos quieren que yo me ponga derechito, pero ya tengo 81 años. Eso es un problema. Es que eres medio altista todavía. Entonces, mira, en el año 92, el crédito bancario que iba a la agricultura y a la ganadería representaba un 16.5%. El año pasado representó un 3%. O sea, de todo el crédito, 1.500 billones de pesos que se dio la banca a todas las economías, el sector agrícola más recibió un 3%. Entonces, yo quería al final, pero porque lo voy a hacer ahora, sugerir al presidente que no por decreto, no, que le diga llame al gobernador del Banco Central, a Héctor Valdés. Llame al administrador del Banco de Reserva, que no lo conozco. Llame al superintendente del Banco, que sí conozco porque es hijo de Eduardo Fernández. Llame al administrador del Banco Agrícola y lleve dos intrusos ahí, a Omar Benítez y a Fran Tejada, para ver cómo se hace una política de crediticia a largo plazo que beneficie al país. Que en una semana eso se puede hacer. ¿Y por qué el Banco Agrícola y el FEDA y todas esas instituciones? ¿Por qué no es una ventanilla del Banco de Reserva y ya se acaba el problema? Esa es una de las ideas mías. Entonces coincidimos ahí tú y yo. ¿Un departamento agrícola? Tú sabes que con el FEDA se está violando la ley de De Balaguer y todos los demás presidentes la han violado. El FEDA es, según el artículo 8 de la ley 6186 de 1963 del Banco Agrícola, es un fondo del Banco Agrícola. Lo que pasa es que cuando lo creamos, que trajimos a Jaime Trujillo, el BIT, y trabajó Fran Tejada, trabajó Ángel Tomás Rodríguez y otros, quisimos hacer una cosa parecida al FEDA y se creó el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario. ¡Qué feda! ¡Qué feda! Don José, un viejo zorro, en esa época el ministro de la presidencia era un tal Quesada, un señor Quesada, ¿verdad? Quesada te dice, yo no quiero la presión de Quesada, sáquenme el personal del FEDA, del Banco Agrícola. Entonces creamos una estructura que el FEDA, que administraba los Pidagros 1 y Pidagros 2 y Pidagros 3, que son los mejores proyectos que ha tenido el sector agrícola en toda su historia en este país, y lo puedo explicar uno por uno. Y don José se quitó la presión del Palacio. Y por eso el FEDA lo sacaron. Por eso está violando una ley, que es la del Banco. Pero tú eres parte de lo que sea una ventana donde están los cuatro, que es el Banco de Reserva. Estoy de acuerdo con eso. Bien, otra cosa. Este famoso productor que iba al Banco Agrícola durante años, y que lo único que miraban era si cumplía, que ahora está sometido a las normas prudenciales. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que el gobierno y el presidente actual, que es un hombre joven y tiene ideas, es mucho más joven que nosotros, debe crear el Instituto de Crédito Rural para que atienda a los pequeños agricultores y a la reforma agraria. Y el Banco Agrícola, porque hoy se le propuso a Lionel, pero él no quiso porque no quería que en su gobierno se dijera que había cerrado el Banco Agrícola. Y en el Banco de Reserva, que era la división de Banco Agrícola, como división para que atienda al agricultor comercial, porque eso crea un problema con la ley monetaria. Bien, que el Banco Agrícola tiene que ajustarse a las normas prudenciales. Antes de irte, Fran, el caso del Instituto Agrario Dominicano, que tenemos su director ahí, ¿tú entiendes que está llenando las funciones para que fue creada o eso es lo que está titulando? Bueno, yo tengo que reconocer que, de lo que yo conozco, hay un área que yo fui afectado con ella. A mi papá le quitaron 750 tareas sembradas de arroz. Sí, por eso fue que se le paga pariendo pato a Baraguería. Pero tengo que reconocer que el área de arroz ha funcionado más o menos bien en las reformas agrarias. Yo lo arreglaría mejor, pero no puedo... ¿Qué por ciento del arroz es reformado aquí? Más o menos un 40 por ciento de la tierra y un 45 de la producción, según los datos oficiales, para que no digan que yo estoy diciendo otras cosas. ¿Y están a la misma altura la tecnología en los dos sitios? Más o menos. Bueno, por ejemplo, Oliverio Paya tiene más tecnología que ellos, por ejemplo. Sí, pero lo de Oliverio, ¿tú lo apoyas que se haga nacional eso? Es decir, que se amplíe ese proyecto. Yo estoy... Y lo que yo quiero decir, me queda mucho tiempo o poco acá, porque yo vine a tratar de otro tema y me han sacado del tema. Bueno, el doctor te dijo que dijera lo que tú querías decir con respecto a... Es que lo otro es largo. Yo quería hacer un resumen de la evolución de la ganadería y la agricultura. Pues habla al resumen. Eso fue lo que te dije. Eso es el resumen. Dí lo que tú quieras. Desde que llegó Colón hasta hoy. Yo duré noche entera sin dormir preparándome. Pero si quieres, venimos otro día. Pero seguro que el sábado que viene tú vienes. Sí, continuamos. El programa entero te lo doy. Si te pasaste la noche entera es justo que te demos el programa entero. Sí, exacto. Frank, gracias. Nos vemos el sábado. Está bien. Gracias. 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 Gracias.